El piloto de GD Ham, es un caso de Lost Media que si sois de mi comunidad o la de Fractius conoceréis, pero si no es el caso, aquí va el contexto. Es un piloto de 2008, creado para una serie animada hecha en España llamada GD Ham, que trata de las aventuras de velo, mina, rita, gumo, hongo y los reyes de su planeta, jambo donde se produce la música, en los clips que se han encontrado hasta ahora, se ve que era una especie de videoclip con los personajes bailando, diseños muy distintos y un personaje descartado verde. Volviendo al tema, el piloto se hizo popular a principios del verano de 2021, lo que derivó en varias personas, intentando encontrar este curioso material perdido, entre esas personas estoy y yo, y por eso en este video hablaremos de mi investigación sobre este material perdido. Con esto dicho, comenzamos. Estas fueron las primeras cosas que encontré En mi investigación, ya que Pedro Vascon, un artista de GD Ham de 2009 a 2012, publicó muchos de sus conceptos como parte de su reel de trabajo en Beance. El diseño de mina, es parecido al del piloto, pero con algunos cambios, ya que ahora excepto su cabeza, el diseño se ha encogido, ahora es más enana con chanclas azules que se quedarían en la versión final. Por otra parte el diseño de Bello, es parecido al de los promocionales, pero con las pupilas más pequeñas, aunque en otro conceptar este cambio de pupilas no ocurre. Aparte de esto también tiene una camiseta distinta, las piernas cortas y zapatillas azul claro que como pasó con mina, se quedarían en la versión final. Sobre la vegetación de jambo hay bastantes tipos de flores de varios colores. Hablando de los fondos, podemos ver la casa de Bello, donde en una televisión hay una screenshot saturada en azul claro de la página de 2008, también podemos ver el laboratorio de mina sin la icónica gran biblioteca que podemos ver en los episodios. Además podemos ver los vehículos beta de Bello y mina. Hay conceptar con un gran parecido con uno de los fondos del piloto, en su descripción que proviene del Tumblr de GD Ham dice así. Cuando comenzamos a desarrollar GD Ham, toda la acción de la serie iba a tener lugar en una serie de cuevas dentro del planeta. Más adelante en el proceso decidimos que en lugar de estas cuevas tendríamos un planeta entero dentro de otro planeta, la cubierta exterior actuando como una especie de cáscara de nuez que protegía el núcleo donde vivían los niños, el rey, la reina y los dodos. Esta es una de las primeras artes conceptuales que creamos para imaginar cómo se verían esas cuevas. Bastante genial, ¿verdad? Pero esto no es todo. Algo raro que note es que en los sitios donde miraba, también habían otros conceptars con diseños alternativos que se asemejan mucho más al producto final pero con ligeros cambios. Los alternativos diseños de Bello eran casi idénticos y para que no os confundáis los nombraré como Bello 1 y Bello 2. Bello 1, es casi idéntico pero no tiene un logo en su camiseta y su paleta de colores es más amarronada. Bello 2, es chiquito y sus ojos están más separados. Mina solo tiene las pupilas pequeñas. Gumo, tiene una camiseta blanca. Rita, tiene un vestido más oscuro y dos dientes que sobresalen. Y por último Hongo, tiene tonalidades azules. En mi investigación me encontré con el Facebook de Boca Capital con unos vídeos algo interesantes. Este es del 15 de abril de 2010 y se llama Mina Loved Meep, traducido como Mina Amon Meep, donde podemos ver a Mina con el diseño alternativo, marcándose una cumbia con una canción con copyright y un sonido de mono al final, como dice el título menciona algo llamado Meep, que será importante más tarde. El segundo es del 7 de febrero de 2011 y se llama Day of Makin' G. Y, traducido como un día haciendo Gigi, lastimosamente por la mala calidad de la imagen, no se logra ver las pantallas de los ordenadores. Aquí otro test de animación de 2010, que fue publicado en el Tumblr de Gigi Ham sobre la actitud de la reina. Ahora voy a enseñar estos vídeos que encontró Fractius, y si habéis seguido la búsqueda, reconoceréis estos metrajes porque son los vídeos de Interconomía y donde hablan de Boca y 737 Shaker. Aquí solo quería destacar la aparición de los diseños alternativos con un texto que dice de Jelly Sound, una marca registrada de 2008, de esto hablaremos de esto más tarde y no, esto no tiene que ver con un supuesto segundo piloto con esos diseños, y aprovecho para disculparme por la pendejada que hice en el iceberg cutre de la serie. Jelly Sound, fue el segundo piloto de Jelly Jam, donde vemos que los diseños de los personajes se parecen más a la versión final, Volviendo al tema también quiero destacar el póster de Jelly Jam con los diseños de Mina y Rita que aparecen en el piloto, como aparece incompleto o con una perspectiva distinta, he aquí una recreación hecha por mí de cómo realmente se vería. Esta biblia fue hecha en 2008 e igualmente fue encontrada por Fractius gracias a un productor de la serie, volviendo al tema, en ella podemos encontrar renders completos de los reyes, que en esta época se les conocía como los monarcas de Hambo, descubrimos que el personaje descartado verde se llamaba Magotune, los Dodos sin su color verde característico y también el lore de Hambo que dice así. Un planeta musical, lo que los astrónomos conocen como la estrella brillante XKB-12, para los niños es Hambo. Un planeta de aspecto gris y árido, con un mundo lleno de ritmo escondido en su interior. Innumerables cráteres de colores son la puerta de entrada a bosques, pueblos, playas y grutas increíbles donde todos, desde niños hasta adultos, desde animales hasta plantas, se expresan a través de la música. Hambo es una enorme caja de resonancia donde hasta las gotas que se forman sobre las estalactitas o el susurro del viento entre los árboles parecen marcar un ritmo, la ciencia casi siempre tiene razón. La fuerza de la gravedad, la velocidad de la luz, helados que se derriten en verano. Pero, ¿qué es eso de que no hay sonido en el espacio? Si es así, ¿cómo puede ser que exista ese ritmo constante fluyendo por todos los rincones de la galaxia? Sabemos la respuesta. Hay una fiesta en Hambo. Para dar más contexto, MIPCOM y MIPTV son convenciones anuales hechas en Cannes, Francia, que funciona como mercado de material audiovisual. ¿Os preguntaréis qué tiene que ver esto con Haley Ham? Pues es donde básicamente se presenció la evolución y desarrollo de la serie. Haley Ham estuvo presente en estos eventos desde octubre de 2008, donde seguramente se presentó el piloto, la biblia y básicamente todo lo que se había hecho hasta ese entonces. También estuvieron en 2009 gracias a un blog. Tenemos la experiencia de secuellas en este evento, que ahora os voy a narrar. Haley Ham en el MIPCOM. Si leéis este blog seguramente sabréis qué es Haley Ham. Lo mismo pasará si estáis atentos al mundo de los dibujos animados españoles. Y también habréis oído de nosotros si estuvisteis en Cannes del 4 al 8 de octubre, porque allí nos fuimos a participar en el MIPCOM 09. MIPCOM es una feria internacional de producciones audiovisuales. Los productores, inversores, emisores, jugueteros y demás acuden a Cannes para exhibirse o buscar nuevo material. Nosotros presentamos algunas muestras de la preproducción, todo muy confidencial, como diseños, modelos en 3D, algunas animaciones, fondos y el nombre de nuestro jefe de guión, Kevin Strader, guionista neoyorquino con una larga trayectoria en diferentes producciones animadas que le ha valido tres nominaciones a los Emmy. El caso es que Haley Ham avanza firme hacia la producción que comenzará el año próximo. Y parece que vamos por muy buen camino si hacemos caso las caras de satisfacción de la gente que trabaja y colabora en ella, 737 Shaker, Vodka Capital, Secuoyas, RTV, Bandai, Big Picture, Elephant Records, y las felicitaciones de todos aquellos que vieron lo poco que pudimos enseñar en MIPCOM. En fin, siento no dar más datos ni enseñar lo que se cuece en Hambo, pero si seguís leyéndonos por aquí seréis de los primeros en descubrir el planeta donde nace la música del universo. Y en este último fue donde se mostró un adelanto de un episodio que más tarde lo conoceríamos como Jardinero al Instante, por eso en el video de Mina Bailando aparecía a Monique, porque era una promoción a su aparición en la convención. Sobre lo del póster de los diseños alternativos y Haley Sound, era para hacer unos CDs de la banda sonora de la serie, ya que resulta ser que Haley Sound era un estilo musical original inventado por los creadores. Gracias a todo esto pude hacer una especie de esquema sobre la evolución del diseño de Velo. El primer diseño quiero aclarar que es una suposición ya que, a pesar de que Velo es el único personaje rojo, todavía no se ha confirmado del todo. El siguiente es el Velo del piloto y luego el de la Biblia, no pongo la página porque en una era el diseño del piloto estuvo en ella, también el de la Biblia apareció en varios promocionales y es el que empieza el 2009. Luego está el diseño de los conceptar ya que Pedro Vascon, el que hizo los paisajes con Velo y Mina empezó a trabajar en Julio, luego Velo 1 y Velo 2 y finalmente el que todos conocemos. Y bueno chicos aquí acaba el video, espero que os haya gustado, y si queréis más videos como este darle like al video, para que pueda ver a cuanta gente le ha gustado, con esto dicho, adiós, espera no os vayáis, todavía me falta enseñaros la nueva máquina que ha inventado Blake. Como he estado hablando de un piloto 3D con diseños únicos, he decidido rindarle homenaje a este volviéndome tan bien como ellos, Blake enciende la máquina. Entonces si enciendo la máquina y te vuelvo 3D, ¿me vas a dejar libre? Si, si. Esto suele durar 6 minutos, no lo intentéis en... O ha durado menos de lo que pensaba. ¿Cómo te sientes, Bleco? Wow, me siento único. Me siento, que quiero bailar una rola, dale música maestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!